¿Qué es lo que se ha hecho? El gobierno emanado de filiaciones friistas me da la oportunidad de trabajar y demostrar que hoy por hoy se tiene que trabajar en la pluralidad. No me afilio a ningún partido político. Tengo demasiado trabajo dentro de la institución que gracias a Dios me han permitido dirigir y que estamos dando resultados. Por eso, les repito una vez más, no me voy a afiliar ni a Morena, ni al PRI, ni a ningún otro partido. Mi reconocimiento, mi agradecimiento para cada uno de los partidos políticos, pero quiero ser libre. No tener ningún compromiso con ningún partido político. El que me reconozca tendrá que ser por la valentía que siempre he demostrado, sobre todo por la congruencia que siempre he tratado de llevar con mi vida, sobre todo mi vida política. Y mi compromiso sigue siendo primero con Dios, por supuesto, y luego con Campeche y todos los campechanos. Esta decisión la tomé hace unos días al escuchar las declaraciones del dirigente de Movimiento Ciudadano y dije, yo ya no quepo en ese lugar, donde no compagino ni concuerdo con lo que ellos están proponiendo. El día de mañana parece ser que viene el licenciado Dante Delgado y dije, lo hago a través de los medios para que sean ustedes quienes den la información. Ah, quiero dar un reconocimiento, Laira Sansores no es mi amiga, es mi hermana, es mi líder, es la mujer a la que creo más admiro por su valentía y hoy felicito a ella y a su hija, que son de tal palo, tal astilla, de verdad. Y de mi reconocimiento también a Andrés Manuel López Obrador, con esa izquierda me identifico y creo que todos los partidos políticos en su esencia tienen buenas cosas, pero el hombre las corrompo. Y entonces yo no quiero estar más en actos que después yo me tenga que arrepentir. ¿Le pidieron por parte del gobierno del Estado renunciar a su partido? Nunca, nunca. Ahí tengo que agradecerle al gobernador. Cuando a mí el gobernador me invita a participar, yo le dije que era una mujer rebelde, que no aceptaba imposiciones. Y la verdad, el gobernador Fernando Ortega ha sido sumamente respetuoso conmigo. Le pedí que no me mandaran a gente recomendada, que yo me quedaba con los que estaban y yo tampoco iba a llevar a nadie. Y lo cumplí. Actualmente en el instituto no hay gente de Convergencia, por ejemplo, o de Movimiento Ciudadano, pero tampoco acepté ninguna recomendación. Me quedé con los que están. Los que sobraban solitos se fueron yendo porque no le siguieron a mi ritmo de trabajo. Yo, mi hijo más chico está aquí presente, así que está muy grande, ya no tengo hijos, aquí mi responsabilidad es para poder decir, tengo que cuidar algo. Me dedico al trabajo al 100%, le entrego alma, vida y corazón a lo que hago y a lo que he hecho siempre. ¿Cuál fue la acción que le motivó a hacer este proyecto político de vida que le dio usted la oportunidad de ser diputada local, de estar cumpliendo al frente de una lucha de izquierda aquí en Caupeche, que no se ha vuelto al petir? ¿En qué la llevó? Perdieron el rumbo. ¿Pero en qué sentido? ¿Con Movimiento Ciudadano perdió el rumbo? ¿O oigo que dicen que se deslindan del aire Sanzores, que se deslindan de Andrés Manuel López Obrador? Entonces, yo dije, bueno, entonces, ¿cuál es su rumbo? ¿Las izquierdas son la de Sanzores y Andrés Manuel López Obrador? No, las izquierdas no son la de Sanzores de Andrés Manuel López Obrador, pero es la izquierda en la que yo creo. Las izquierdas son muchas y hay muchos grupos dentro del propio PRD, pero esa es la izquierda en la que yo creo. Y estoy convencida. A mí, cualquier persona, muchos de ustedes también, lo repito, son testigos de... Si en algo he sido transparente, es en el quehacer político, en la que he inmiscuido, por supuesto, a cada uno de los medios de comunicación. Hay transparencia. Yo no puedo estar en un partido político que hoy me sentió la mano o que nosotros formamos y que luego me deslinde de eso. No puede ser. Para mí no es así. Maestra, ¿esa decisión usted se la va a comunicar de manera personal a Laila? Ya le hablé a Laila. Fíjate que cuando yo me pongo a meditar en esta situación, a la primera que le hablé le dije, Laila, tú eres mi hermana, mi amiga y te voy a comunicar eso. Ella, como siempre, ha sido respetuosa de las decisiones que nosotros tomamos. Es su decisión, amiga. Le agradezco que me tomes en cuenta para las decisiones que tienes. Y es también una decisión, no se la dije al gobernador, pero sí se la dije a su esposa, a la esposa del gobernador, que Adriana también es mi amiga. Y le dije, Adriana, voy a hacer esto. Le dije todavía apenas anoche, porque todo esto fue así muy rápido. Y me dijo, es tu decisión. Entonces, creo que son las personas con las que si hay algo sentimental que nos une una amistad, creo que es correcto informárselos a él mismo.